La arena lavando el calorón en la pista un arrancón disfrutando de lo lindo carro lujoso para portar muy sencillo en realidad empezó desde muy niño la baja que bonito lugar también mexical y por igual porque aquí es donde radico un buen restaurante para detectar y hacia el tacos o marisquear patla y le gusta al amigo la humildad una clave para triunfar en quien sabe respetar ser amable y decidido la familia una fiesta fundamental no se vayan a enredar porque aquí es donde yo brinco siempre pilas para trabajar yo nunca me meto en lo demás porque no es asunto mío amistades grandes hay que valorar tengo buenas pesas pa' jugar con mi suegra estoy al tiro y seguimos por la misma ruta puro recluta y puro secreto compa julio hay aventuras en la vida unas buenas y otras malas sin embargo lo vivimos una llamada al celular mi esposa supo jugar para poder dar conmigo por ahí me quisieron agarrar nunca la ando jugando de mas para eso no estaba listo la sorpresa siempre han de llegar dijeron no te vas a salvar pero yo aqui sigo vivo la arena la banda el caloron en la pista un arrancón disfrutando de lo lindo jalece mi compa davidson hasta que no salga el sol seguiremos en lo mismo vamonos pa' cuba relajar nomas unos dias y pa' tras regreso al calorcito nunca me gusta desmalagar